Escudero afirma que Andrés Manuel López Obrador debe declarar en cuanto a los actos de corrupción que se le atribuyen o que se le achacan ante la FEPADE. ¿Cómo se da esto Francisco Montaño? ¿Van a subir un punto de acuerdo para solicitar a la FEPADE para que llame a Andrés López Obrador o sale del ámbito de la competencia de la Cámara de Diputados? ¿No están metiendo las manos donde no deben? No, no, esto es una entrevista que se le hizo al presidente del Senado, Pablo Escudero, donde opinó que el dirigente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, debe acudir ante la FEPADE y aclarar si recibió el dinero que, de acuerdo con un video difundido recientemente, le fue entregado a la diputada con licencia de Veracruz, Eva Cadena. Agregó que la candidata a la alcaldía de las Choapas, Veracruz, tendrá que declarar ante la autoridad que eligió el dinero y bajo qué circunstancias. Escudero resaltó que el dirigente de Morena debe asumir los actos de corrupción de su gente cercana y dejar de escudarse en el discurso del complot o de que les pusieron un cuatro. Por su parte, la presidenta nacional del PRD y senadora de este partido, Alejandra Barrales, señaló que más allá de valoraciones personales, se debe revisar lo ocurrido con Eva Cadena y esperar a que sea la ley la que defina cualquier responsabilidad, Eduardo. Pues mira, hemos buscado a Eva Cadena para que platique con nosotros, sí ha acudido a algunos otros medios, pero dice su gente que por lo pronto no va a dar entrevistas. Ya Andrés Manuel López Obrador salió al aire a través de las redes sociales aclarar que esto simplemente fue una trampa que le tendieron para que se viera mal y sigue siendo esto producto de la mafia del poder. Y uno se pregunta, ¿qué no sería posible que nos hicieran un cuatrito así como les hacen a ellos? Estos 500 mil pesitos no le cae nada mal a nadie, ¿no? Y más si son para aportaciones de campaña, yo les aseguro que me pongo a hacer campaña de qué quieren, ¿no? Campaña para la lluvia, para que llueva menos, para que llueva más, pues nada más que nos digan. Francisco Montaño. Pues sí, hay que recordar que esta es la segunda ocasión en que se maneja esta situación de dinero para López Obrador. Hay que recordar al tristemente célebre profesor Dejarano, ahí con los videos de aquella época. Pues no es la única, documentadas y en video hay más de 10 denuncias donde supuestamente el dinero es para Andrés Manuel López Obrador. La cosa es que en ningún video aparece Andrés Manuel López Obrador recibiendo el dinero. Así que pudiera ser que en nombre de él, estas personas con poca ética y poca moral reciben el dinero haciendo creer que es para López Obrador. Pero pues a lo mejor, quién sabe, tal vez pudiera ser que se lo estén embachucando ellos, ¿no? Así es, y hay que pues estar muy atentos porque en estas campañas sucias que le llaman y próximamente para lo que es el 2018 van a salir muchos, muchos de estas. Bueno, pero en el video sí se nota el que estamos transmitiendo en este momento de la entrevista, lo que grabó ayer en la tarde y hoy en la mañana Andrés Manuel López Obrador para las aclaraciones. Entonces, se le ve una guayabera de esas de Filipina, pero mire, no es de esas guayaberas de 30 pesitos, ni de 150 pesos, es de esas guayaberas de 3 mil 500 pesos mínimo. Se ve fina o a lo mejor no valga tanto, pero de que es fina la guayabera, mire, así como es fino Andrés Manuel López Obrador, también se merece, ¿no? Una guayabera fina para un hombre fino. Soy Eduardo Ramos Fuster y lo invito a que nos escuche con Breves Estatales. Breves Estatales. Vecinos de Ajocopan, Junta Auxiliar de Atlixco, pidieron a la Delegación de Puebla de la Comisión Nacional del Agua, Conagua, y al Ayuntamiento una revisión.